¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Y me siente lastimado? ¿O acaso se han peleado en estos días? No te valoro, estás triste y te ves derrotada Vaya mía, mía, cómo te he extrañado en estos días Tú llegaste por el destino, te cruzaste en mi camino Y sin ti estoy jumblando, por favor abrázame Déjame ser el que te hable de amor El que con caricia recorra tu cuerpo y poco a poquito te haga el amor Déjame ser tu inspiración A cada silencio escuches mi voz Que me necesites como yo a ti A mí, a mí, a mí En mi vida eres tan importante Eres mi alegría, eres mi tristeza, eres mi todo Y soy para ti Tú llegaste por el destino, te cruzaste en mi camino Sin ti estoy jumblando, por favor abrázame Déjame ser el que te hable de amor El que con caricia recorra tu cuerpo y poco a poquito te haga el amor Déjame ser tu inspiración A cada silencio escuches mi voz Que me necesites como yo a ti A mí, a mí, a mí, a Amiga mía ¡Ah, ah, 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 Gracias por ver el video.